Los colombianos que viven en España saben perfectamente quién es Petro. Probablemente muchos españoles desconocen a quién hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que otegui es a España. Un terrorista no ha arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar. Un pasado de sangre. Un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia. Y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Pero no solo eso. Este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica. Y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica que están firmando un manifiesto a través del Foro de Madrid en contra del blanqueamiento que supone la figura de un enemigo de las libertades, de la democracia y de cualquier cosa que tenga que ver con el más mínimo respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. ¿Usted cuestiona la elección de Petro? Es decir, ¿cree que no ha sido limpia y democrática? Yo únicamente estoy cuestionando la visita de Petro a España y que se le ponga alfombra roja. Santiago, ¿qué nos puede decir sobre, precisamente hablaba del blanqueamiento, esto es una idea internacional que se vienen dando los representantes del Foro de Sao Paulo, tanto Lula como Gustavo Petro, para blanquear la imagen de Nicolás Maduro a nivel internacional, tomando en cuenta que Venezuela es la base, la sede, para normalizar las FARC y el ELN? ¿Qué puedes decir ante la visita de él, que está aquí en representación también, de querer normalizar la tiranía en Venezuela y la tiranía en Cuba, algo que afecta muchísimo a la disidencia y que Vox es tan cercano a la disidencia cubana y venezolana? Pues que hemos puesto alfombra roja a quien es cómplice de Maduro, a quien acaba de expulsar a algunos opositores venezolanos de Colombia, a quien actúa como un agente del Foro de Sao Paulo, más que como un presidente de todos los colombianos. Muchas gracias. ¿Cree que puede ser interpretado como un desplante al país? ¿Qué le diría a aquellos que pueden vertir esa acusación? Al contrario, nosotros hoy tratamos de representar el sentir de muchos colombianos que están perplejos y de muchos colombianos que viven en España, que han tenido que abandonar su patria y que saben quién era Petro, que saben qué tipo de crímenes cometió la organización terrorista a la que Petro pertenecía. Nosotros representamos a todas esas personas y respetamos al pueblo colombiano. Muchas gracias.